Fue un error echar a Uber de Colombia. Voy. Bye. Chao. Cuando se trata de competir, hay ciertas cosas que son trampa y que están prohibidas. Cosas como robarse la marca del otro, difundir rumores falsos, armar carteles, y lo que es más importante para efectos de esta conversación, incumplir las normas. La acusación principal hacia Uber es que compite con los taxis y al hacerlo se beneficia a su propia ilegalidad, como si en una carrera de vallas hubiera alguien con la pista despejada. Específicamente, los taxistas dicen que Uber es competencia desleal porque, mientras que ellos deben comprar carros amarillos con un cupo especial que cuesta mucha plata, y además deben cobrar precios definidos por la regulación, los conductores de Uber pueden manejar casi cualquier carro y la empresa sube y baja los precios de forma dinámica. Eso por nombrar algunas normas. Y sí, es más fácil comprar un carro personal y unirse a Uber que invertir en un taxi y jugar con las reglas de ese mundo. Hasta ahí los taxistas tienen razón. Lo que está por verse es eso qué significa. A veces se habla de Uber y su ilegalidad como si fuera una aplicación que sirve para conectar a terroristas con fabricantes de bombas, como si la idea de tener taxis informales fuera tan pero tan horrible que Colombia estuviera en problemas. Sin embargo, poder moverse en la ciudad es algo bueno, como también es buena noticia que existan nuevas oportunidades de trabajo, uno que prácticamente no tiene barreras de entrada y que uno puede retomar o abandonar cuando quiera. Ah, pero es que existen unas normas para el transporte individual de pasajeros y Uber no las cumple. Ok, pero ¿por qué existen esas normas? El mundo de los taxis está regulado porque tenemos una lista de miedos. Nos da miedo que el conductor sea un secuestrador, que el carro esté dañado, que nadie responda en caso de accidente. Incluso nos da miedo que el precio resulte engañoso. Entonces, ¿qué hicimos? Poner regulaciones. Dijimos, vamos a pintar el carro de un color muy particular para que lo reconozcas. Vamos a poner la foto del conductor en el asiento para que sepas quién te lleva. Vamos a poner un taxímetro para que no haya discusiones sobre el precio. En suma, vamos a regular. No es que nos parezca malo que alguien lleve a otra persona a su casa. Lo que queremos es evitar historias trágicas. ¿De acuerdo? Bueno, está más que demostrado que existen innovaciones que nos permiten garantizar la seguridad y la calidad de casi cualquier servicio. Y esos avances son un motivo de alegría. Uber ya ha completado millones de viajes en Colombia. ¡Millones! Todo este cuento del GPS, la reputación de usuarios y conductores, la tarifa dinámica, el pago con tarjeta, esas funcionalidades de la aplicación son soluciones que nos permiten viajar con un desconocido en el mismo carro de forma feliz y segura. Es una pequeña revolución, algo que trasciende a Uber y a Bit y a Cabify y a Pickup. Una nueva forma de facilitar la colaboración entre desconocidos. Para colmo, el modelo de las aplicaciones de transporte es más que una alternativa viable. Uno, de hecho, puede argumentar que es mejor para los conductores y para los pasajeros. Piénsenlo así, ¿qué porcentaje de los taxistas son propietarios de su taxi versus los propietarios en Uber? ¿Qué es mejor para el conductor, trabajar siempre por la misma tarifa o cobrar más cuando hay trancón y está lloviendo? ¿Qué prefieren, llevar gente anónima en su carro o personas registradas en la aplicación? Y, desde la perspectiva de los pasajeros, ¿cuáles son los carros que están en mejores condiciones? ¿Dónde es más probable encontrar conductores amables? ¿Dónde es más fácil quejarse cuando algo incomoda? En serio, ¿qué les da más miedo en la noche, tomar un taxi en la calle o llamar a un Uber? Los taxistas son famosos por incumplir las normas de tránsito, rechazar carreras, cobrar más de lo que marca el taxímetro e incluso usar violencia cuando algo no les conviene. Con lo cual, no estamos tratando de satanizar a los taxistas. Es obvio que hay personas supremamente honradas que manejan taxis, a lo mejor la mayoría. Pero habla muy mal de las regulaciones, que todo el que está viendo este video en Colombia tenga alguna historia traumática para contar. Si en serio nos preocupa la calidad y la seguridad del servicio, ¿por qué no podemos celebrar que Uber funciona mejor? ¿Acaso es tan difícil cambiar las normas? Y si sí, ¿por qué es tan difícil? Muchos le reprochamos a los funcionarios de turno que no se pongan las pilas y actualicen la regulación para darle la bienvenida a nuevas tecnologías. Sin embargo, parece que no es falta de visión, ni tampoco ineptitud, lo que explica que la regulación se haya quedado estancada. Es la presión que ejercen los taxistas como gremio. Y esa presión tiene mucho que ver con los famosos cupos. En principio, se supone que el Estado creó cupos limitados para evitar que las vías se llenaran de taxis. Si cada norma es la respuesta a un miedo, aquí el miedo sería que haya más trancón y huecos en las vías. En ese caso, el remedio no salió peor que la enfermedad, porque al crear cupos limitados y permitir que los ciudadanos los compren y los vendan entre sí, se creó un lastre que amarra a los taxistas a su negocio y no nos permite avanzar como país. ¿Por qué? Porque los cupos de los taxis han llegado a valer hasta 150 millones de pesos. Y todo el que ya pagó cifras como esa tiene un montón de costos hundidos en esta historia. No es como que se pueden pasar a Uber y ya. En un sentido muy real, los taxistas pagaron por tener pocos competidores y están dispuestos a bloquear toda la ciudad e incluso quemar carros de Uber con tal de no perder esa inversión. Y así, lo que a primera vista parece una discusión técnica sobre competencia desleal, bien puede ser una batalla política que se gana o se pierde con la cruceta en la mano. El servicio de transporte de pasajeros podría funcionar divinamente si dejamos que Uber opere en Colombia y más bien eliminamos restricciones como las de los cupos. Pero hacer eso sería oficialmente quitarle valor a las inversiones que los taxistas ya han hecho y ellos tienen el músculo de un gremio que puede paralizar cualquier ciudad. ¿Pero qué pasa con los espectadores de esa pelea? ¿Qué pasa con los 88 mil conductores de Uber y los 2 millones de personas que utilizamos la aplicación? ¿Sirve de algo gritar que las nuevas tecnologías sí funcionan y que deberíamos celebrar esa innovación? En un mundo ideal podríamos regular las aplicaciones de transporte, cobrar impuestos e incluso abrir a campo para hacer cosas conciliadoras como destinar un porcentaje de la tarifa para indemnizar a los taxistas que compraron un cupo. Pero ha sido tan torpe este debate que parece ingenuo pensar que vamos a llegar a una solución sensata. Igual, aunque no sirva, hagamos el intento. Compartan este video si ustedes, como nosotros, creen que es una burrada gigantesca echar a Uber de Colombia. Por si se están preguntando, ni Uber ni nadie nos pagó por hacer este video. Es más, si quieren apoyarnos para que publiquemos más proyectos propios como este, en patreon.com slash magicmarkers pueden hacerlo. Estamos relanzando la campaña de mecenazgo y aquí van los nombres de las personas que ya nos están apoyando. Igual, seguimos haciendo videos por encargo y si nos quieren contratar para explicar algo, búsquenos en magicmarkers.tv ¡Búquenos en magicmarkers! Gracias por ver el video